Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a realizar a continuación la audiencia sobre respuesta estatal frente a conflictos en contexto de proyectos de desarrollo en Panamá. La audiencia ha sido solicitada por la Alianza para la Conservación y el Desarrollo y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Y de acuerdo a la documentación que tengo, por los y las peticionarias estarían Osvaldo Jordán Ramos, Adelaida Miranda Martínez, Luis Antonio Gamarra, Luis Carlos Bob. Y por la Delegación del Ilustre Estado de Panamá está el Embajador Arturo Valarino, representante permanente de Panamá ante la OEA. La señora Viceministra de Asuntos Indígenas, doña Toribia Venado. El Director General de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Vladimir Franco. Señor José Jesús Martínez, representante alterno. El señor Roberto Line, del Ministerio de Asuntos Indígenas. Y el señor Toribia Venado, del Ministerio de Asuntos Indígenas. Me acompañan el comisionado Jesús Orozco, expresidente de la Comisión Interamericana y relator sobre Paraparamá. Y el nuevo comisionado Paulo Banuqui. Por motivos de salud no es seguro que se integre, quizás lo pueda hacer la comisionada Ortiz. Le vamos a dar entonces primero la palabra a los peticionarios por un lapso de 20 minutos y luego el mismo periodo para el Estado. Tienen la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, comisionado presidente Felipe González, comisionados Paulo Banuqui y José Jesús Orozco. En la mesa nos encontramos Paola Limón y Luis Carlos Buob, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Así como Osvaldo Jordán, director de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo. Y Gweny Bagama, lideresa indígena NOVE, del Movimiento 10 de Abril por la Defensa del Río Tabasará. En la presente audiencia, los peticionarios brindaremos información sobre el patrón de comportamiento del Estado panameño ante conflictos generados por la aprobación de proyectos de desarrollo durante los últimos 10 años. Donde lejos de abrirse canales de diálogo sobre dichos conflictos, el Estado de Panamá los ha enfrentado con un uso creciente de la fuerza en violación principalmente de los derechos a la vida, la integridad personal, la consulta y el debido proceso. En este sentido, en primer lugar se abordará el contexto y marco general en el que acontecen dichos sucesos. Posteriormente, se informará sobre aquellos que denotan mayor preocupación y la respuesta estatal ante los mismos. Para finalizar con el testimonio de Gweny Bagama, indígena NOVE, en cuanto a los conflictos en el área comarcal como el relacionado a la hidroeléctrica de Barro Blanco. Cedo la palabra a mi colega Luis Carlos Buob. Muchísimas gracias, señores comisionados. Entre 2007 y 2014, la República de Panamá ha experimentado una de las mayores tasas de crecimiento económico en toda América Latina. Ello ha sido el resultado de un conjunto de políticas económicas que se empezaron a implementar a mediados de los años 90. Estas reformas legales y políticas redujeron en la práctica la participación del Estado en actividades económicas, aumentando la responsabilidad de la empresa privada y la sociedad civil en la planificación del desarrollo y resolución de conflictos sobre bienes comunes y derechos de propiedad. En este proceso, en 1998, se promulgó la Ley General del Ambiente, que constituyó un importante mecanismo para la implementación de aspectos positivos como periodos de consulta y audiencias públicas. Precisamente, en base a estos principios, por ejemplo, la propia Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión temporal del proyecto hidroeléctrico Tabasara II en el año 2000, lo que representaba un importante hito en la protección de los intereses colectivos en el contexto de proyectos de desarrollo. Sin embargo, el Estado, al ver que esta normativa se estaba aplicando, derogó los artículos que garantizaban la consulta hacia los pueblos indígenas en 2003, dejando en desprotección a estas personas. La decisión adoptada por la Asamblea Nacional de eliminar estos artículos representó un retroceso severo en el nivel de protección de los derechos colectivos de la población indígena y marcó un cambio en la tendencia de las instituciones del Estado en términos de participación ciudadana y resolución pacífica de conflictos. Lamentablemente, el Estado siguió construyendo obstáculos para el goce de los derechos de las personas afectadas por proyectos de desarrollo, como se puede observar en la Ley Promulgada el 26 de marzo de 2013, donde el Estado panameño incorpora la posibilidad de un procedimiento sumario para utilizar inmuebles o servidumbres de manera forzada. Esto se ve aparejado con la falta de promulgación de una Ley de Participación Ciudadana que permita un espacio participativo de concertación y las constantes reformas a la normativa que regula los procedimientos de impacto ambiental en las que se restringen cada vez más los espacios de diálogo. Con el auge económico que acabo de comentar, los conflictos en torno a la construcción de megaproyectos se han extendido a muchos lugares y han crecido en intensidad, magnitud y afectación. Esto ha llevado a una situación de continuo conflicto, especialmente en las comarcas Novebule y las provincias occidentales de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. La tendencia ha sido hacia una mayor represión y una menor rendición de cuentas de parte de los agentes del orden público en cuanto a la afectación de los derechos humanos de las personas que protestan. A continuación, haré una breve referencia cronológica e ilustrativa de esta tendencia. A partir de 2005, se observa el inicio de la intervención policial sin represión, aunque sí intimidatoria dentro de territorios indígenas. Así, por ejemplo, en abril de 2005, unidades de policías con armamento de grueso calibre son movilizadas a la población Nassau de Ciejic en la provincia de Bocas del Toro para imponer la coronación de la persona que era reconocida por el Estado como Rey Nassau por haber dado el visto bueno al proyecto hidroeléctrico Bonjic en contra de la voluntad del pueblo Nassau. Junio de 2006, unidades de la policía son desplegadas en distintos puntos de la provincia de Bocas del Toro para prevenir protestas organizadas por dirigentes Nassau y Nove en contra de la construcción de proyectos hidroeléctricos en sus territorios. Estos hechos fueron denunciados ante el excomisionado Freddy Gutiérrez que realizó una visita oficial a Panamá. Posteriormente, entre octubre de 2007 y principios de 2008, se marca el inicio del incremento de violencia y pido su atención en relación a estos hechos. En particular mencionamos, octubre de 2007, las fuerzas del orden público sofoca de manera violenta las protestas iniciadas por pobladores de las etnias Guna y Emberá luego de la finalización sin éxito del proceso de solución amistosa de la petición presentada a esta ilustre comisión sobre la hidroeléctrica de Bayano, caso actualmente pendiente de decisión ante la Corte Interamericana. Noviembre de 2007, siete dirigentes de la etnia Nassau son detenidos en Changuinola por organizar protestas en contra de la construcción del proyecto hidroeléctrico Bonjique en su territorio. Desde ese momento, los hostigamientos, detenciones y criminalización contra ellos no ha cesado. Enero de 2008, 54 personas de la etnia Nassau son detenidos en Changuinola, incluyendo 13 menores de edad, luego de paralizar la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75, caso cuya decisión sobre el fondo está pendiente ante esta ilustre comisión. La Policía Nacional, en un principio, nega acceso telefónico a los afectados, así como asistencia legal correspondiente. Marzo de 2009, la empresa ganadera Bocas, en conjunto con las fuerzas del orden público panameñas, destruyeron los hogares y medios de vida de los pobladores de las comunidades de Sansán y Sansán de Uruí. También se destruyeron los cultivos, una iglesia y un centro cultural. Noviembre de 2009, se producen nuevas acciones violentas de desalojo en contra de las mismas familias Nassau. Respecto de estos hechos, la CIDH otorgó medidas cautelares al día de hoy vigentes. Julio de 2010, violenta represión de protestas de trabajadores noven en la población de Changuinola contra una nueva ley que debilitaba los procesos de evaluación de impacto ambiental. Esta represión deja como resultado un mínimo de cuatro personas fallecidas, decenas de heridos y detenidos, como dos personas con pérdida total de la vista. En este marco, existen denuncias del uso de epítetos raciales discriminatorios por parte de la policía cuando detenían a las personas como cholos, araganes, borrachos, sin trabajo, indios y sucios. Sobre este conflicto, esta ilustre comisión emitió en su momento un comunicado de prensa manifestando su preocupación sobre dicha situación. Febrero de 2011, represión de las protestas noves por la aprobación de una nueva ley que facilitaba la inversión extranjera en el sector minero. Febrero de 2012, violenta represión de nuevas protestas de la población nove que solicitaba la cancelación de concesiones mineras e hidroeléctricas existentes en su comarca. El Estado respondió con un uso desmedido de la fuerza, con el lanzamiento masivo de gases lacrimógenos, uso indiscriminado de perdigones y armas de fuego. Previo a la represión, el gobierno ordenó la interrupción de todos los servicios de comunicación celular en los alrededores de la comarca. Más de 100 personas resultaron heridas y 3 personas murieron, incluyendo a un menor de edad de 16 años. Un total de 171 personas fueron encarceladas, incluyendo niños y mujeres embarazadas. Estas situaciones de tensión han continuado hasta la actualidad, como se evidencia en los dos siguientes casos. La explotación de cocobolo en Panamá Oriental, al observar la omisión del Estado para evitar que madereros ilegales invadan territorios Guna, Emberá y Hunan para extraer árboles, lo cual ha puesto presión sobre estas poblaciones y ha conducido a varias instancias de enfrentamiento sobre la población indígena y madereros. Ello también se evidencia en la actual tensión producida por el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, donde pobladores de la comarca Nove, en estos momentos, mantienen una protesta pacífica en medio de una presencia policial. Ante ello, se teme que se den enfrentamientos que concluyan en la represión de los casos mencionados anteriormente. A continuación, se discutirán varios de los problemas asociados con la realización de estos megaproyectos y las causas de los mismos. Cedo la palabra a mi colega Osvaldo Jordán. Muchas gracias. Uno de los mayores problemas se relaciona con la falta de claridad en cuanto a los derechos de propiedad y la territorialidad en Panamá. Es importante reconocer que desde hace muchos años no ha habido claridad en este sentido y que este fue el motivo por el que el propio gobierno de Panamá obtuvo préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para realizar levantamientos de campo y tramitar la titulación de tierras alrededor del año 1999. No obstante, los programas de titulación a nivel nacional no sólo han resultado insuficientes para prevenir la ocurrencia de conflictos, sino que en ocasiones han contribuido a la agudización de estos conflictos por su desconocimiento de los derechos de propiedad colectiva de los pueblos indígenas. Esto se relaciona con la falta de mecanismos adecuados de consulta. Si bien el gobierno de Panamá aún no ha ratificado el convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, la declaración de pueblos indígenas de las Naciones Unidas e importantes precedentes jurídicos a nivel nacional sugieren la necesidad de que se realicen procesos de consulta en base al principio de consentimiento previo, libre e informado. Desafortunadamente, en los últimos 10 años, el Estado ha estado desmejorando de manera sistemática las regulaciones que se refieren a la consulta ciudadana, especialmente los procedimientos para la participación ciudadana en las evaluaciones de impacto ambiental. En el caso particular de los pueblos indígenas, el Estado ha desconocido en forma sistemática su derecho a la consulta, argumentando en diferentes momentos que están ocupando de manera ilegítima tierras nacionales, que los impactos asociados a los megaproyectos son mínimos y hasta beneficiosos para los pueblos indígenas, que el interés público y social está por encima de los intereses colectivos de los pueblos indígenas. En todos estos casos, las respuestas oficiales de las instituciones del Estado han sido tardías y motivadas solamente por la movilización de las poblaciones afectadas. En ningún momento ha habido un esfuerzo concertado de parte de las instituciones del Estado por establecer procesos de diálogo previo a la ocurrencia de conflictos. Esto ha sido acompañado de falta de acceso a la justicia. Ante la apropiación y consulta de sus territorios y sus recursos naturales, los ciudadanos, especialmente los pueblos indígenas, han acudido a las diferentes instancias establecidas por el Estado para la protección de sus derechos. En términos generales, la respuesta de estas instituciones han sido tardías, evasivas y contradictorias. Esto ha llevado a una judicialización de los conflictos sobre megaproyectos, pero desafortunadamente, en la mayoría de los casos, el órgano judicial ha retrasado sin justificación sus decisiones, como en el caso del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, en el que la demanda de nulidad contra la evaluación de impacto ambiental se presentó hace tres años, y aún no hay una resolución de este caso. Ante el agotamiento de los mecanismos formales de protección de los derechos ciudadanos, las poblaciones afectadas se han venido abocando a la movilización directa y en ocasiones han confrontado las decisiones del Estado con protestas públicas, cierres de vías y obstaculización de las obras de construcción. En la mayoría de los casos, estas medidas han seguido a incesantes gestiones de parte de los afectados por lograr la atención del Estado y la resolución pacífica de sus quejas. En los últimos cinco años, el Estado ha tenido que entablar distinto proceso de diálogo relacionado directamente con el avance de megaproyectos a nivel nacional y generalmente los mismos se han dado como reacción a la movilización y protestas de los afectados. Desafortunadamente, la credibilidad de estos procesos ha venido decreciendo, ya que los mismos no involucran la paralización de obras ni se basan en el principio precautorio que hubiera podido prevenir el daño. Al contrario, el Estado solo está orientado a estas discusiones hacia el pago de compensaciones monetarias y la acuicencia tardía de los afectados a fin de legitimar las acciones ya iniciadas. Igualmente, se ha cuestionado la selección de los representantes de las comunidades, el ofrecimiento de beneficios personales a estos voceros y la no consideración de los usos y costumbres de los pueblos indígenas en sus procesos internos de toma de decisiones. De manera paralela, en los últimos 10 años, el Estado panameño ha estado reforzando los organismos de seguridad nacional utilizándolos de forma creciente como instrumentos de control social y no como agencia de protección ciudadana. En Panamá, el uso de la fuerza y la intensidad de los enfrentamientos entre las personas que protestan y las unidades de la fuerza pública ha ido a un aumento durante los últimos 8 años. La agudización de estos conflictos se relaciona con los cambios que se han venido dando en el fortalecimiento de la capacidad represiva de la fuerza pública y que ha incluido la creación de unidades militarizadas como el Servicio Nacional de Fronteras, SENAFRONT, que han sido utilizadas para reprimir las protestas ciudadanas utilizando tácticas bélicas como la interrupción de los servicios de telecomunicaciones y el seguimiento selectivo a los dirigentes. Estas medidas también contradicen la norma constitucional que prohíbe la existencia de un ejército en Panamá. En este sentido, el gobierno actual ha realizado un proceso de fortalecimiento de la fuerza de seguridad del Estado que ha involucrado aumentos salariales, privilegios especiales, adquisición de costosos equipos y campañas nacionales en las que se proyecta una imagen militarizada de la fuerza de seguridad pública. Estos despliegues mediáticos han intentado convencer a la población de que se está trabajando con fuerza para garantizar su protección en contra de influencias externas como las guerrillas colombianas y el narcotráfico internacional. No obstante, las continuas denuncias de abuso policial y uso excesivo de la fuerza en contra de ciudadanos civiles deterioran la imagen de la Policía Nacional, el SENAFRONT y otros estamentos de seguridad del Estado. La reorganización de la fuerza pública también ha involucrado una redefinición de funciones. Resulta preocupante la unificación de la antigua Policía Técnica Judicial con la Policía Nacional, lo cual impide un proceso de investigación independiente por una entidad externa. Los mecanismos de investigación al interno de la Policía como la Dirección de Responsabilidad Profesional tampoco han logrado cumplir con su responsabilidad al no haber podido ejecutar sanciones ejemplarizantes como en el caso del Mayor Rodolfo Jiménez Vargas. Todos estos patrones se han visto con claridad en casos como Barro Blanco, de los cuales dará testimonio Wenny Bagamá. Buenas tardes, mi nombre es Wenny Bagamá en OVE, Adelaida Miranda en español. Yo vivo en la comunidad que habla Corregimiento Bagamá, Distrito Muna, Comarca en Ove Buglé. En estos momentos quiero expresarles lo que he podido vivir yo como mujer nove, como indígena de la Comarca en Ove Buglé. En 1999 surge la Organización Movimiento 10 de Abril. Esta organización surge para proteger los derechos territoriales ambientales de nuestras comunidades de nuestras comunidades de la Comarca en Ove Buglé. Desde luego, en 2007, nos enteramos que entraría un proyecto Barro Blanco que desconocíamos y hasta el momento no sabemos hasta cuál fue el propósito. Cuando nos enteramos de esto, pues, la organización junto con las comunidades, nosotros nos reunimos para, tanto en reuniones, hicimos marchas para decirle a la empresa y al gobierno de que este proyecto no afectaba, por lo tanto, no estábamos de acuerdo con este proyecto. Pues, nunca se nos hizo caso porque siempre la empresa y el gobierno ha alegado que nosotros no somos afectados de este proyecto. Por eso, en 2011, levantamos un campamento en la entrada del proyecto y la respuesta del gobierno fue, es llevar policía, antimotines y senafrón, que nos quitaron el campamento de donde estábamos y no podíamos seguir manifestando. En este momento no estábamos cerrando vía ni nada, estuvimos mes con 15 días en ese lugar. Luego de ahí, nosotros, se hace una manifestación grande en 2012, donde yo también estuve involucrado y yo estaba en el cruce de Tolé. Cuando el 5 de febrero, a las 5 y media de la mañana, empieza la policía a reprimir a la población que estaba ahí. Dentro de eso, se encontró involucrados niños, mujeres, señores y todo. Ese día, me acuerdo perfectamente, me acuerdo perfectamente cuando estaban los antimotines, agarraba a los muchachos, después de posarlos, entre 3 y 4 policías, ellos le pateaban el rostro, lo golpeaban y todo. Luego de esto, todo esto sucedió y yo viví esa situación. Luego de eso, en 2013, nosotros, por el mismo tema de Barro Blanco, hicimos una manifestación en Bigui, ni siquiera en la vía interamericana, donde el gobierno, juntamente con la empresa, llena el sector de Bigui y Tolé de puros antimotines y senafrón. Ese día se llevaron a cuatro personas presas, eso fue en mes de abril de 2013. En estas cuatro personas estaba una señora, una mujer, un ove. Cuando ellos se lo llevaron, estaba en límite de la comarca. Pues de esta manera se ha reprimido a la población cuando siempre nosotros hemos buscado o reclamado nuestros derechos. ¿Cuáles son nuestros derechos? Que reclamamos el derecho territorial, cultural, histórico y religioso de nuestro pueblo. En este momento, final del mes de enero, nos enteramos que la maquinaria se iba a meter en límites comarcales. Nosotros no nos quedó de otra que levantamos un campamento en límite de la comarca, donde hemos estado ahí desde el 2 de febrero. El 17 de febrero, nos enteramos que nos iban a desalojar, porque él declara este proyecto de interés público y declara la área donde yo vivo, donde nosotros vivimos como servidumbre, para adjudicarlo y lo han adjudicado. Viendo esta situación, nosotros hemos levantado el campamento diariamente desde el 2 de febrero hasta el momento de hoy. Está la policía todo el día a las 24 horas vigilándonos, ofendiendo y de todo. Señores comisionados, yo solicitaría que se eviste y que se lleve una protección a mi comunidad, a nuestras comunidades de las comarcas, porque nuestras comunidades, nosotros hemos tratado, buscar, pedir, sugerir, pero no se nos hace caso, solo se nos responde con antimotines, con agresiones y esto. Hasta estos momentos, nosotros pues nos mantenemos ahí, porque este proyecto ha sido inconsulto, este proyecto no se consultó y es más, yo personalmente en 2007 solicité una información a las comunidades, al gobierno en ese entonces y a la empresa, cosa que nunca se ha dado. Entonces, por la cual solicito pues a la comisión que pida al Estado para que pueda visitar nuestras comunidades. Gracias. Muchas gracias a las peticionarias y los peticionarios y tendría ahora la palabra entonces el Estado por 20 minutos. La delegación de la República de Panamá tiene el grado de saludar al señor presidente Felipe González, al comisionado José Jesús Orozco y a nuestro buen amigo Pablo Tarso Anucci, quien se estrena en estas audiencias, al igual que a los señores peticionarios y le solicita su venia para conceder el uso de la palabra a su excelencia el doctor Vladimir Franco, director general de Asuntos Jurídicos y tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, muy buenas tardes. La República de Panamá presenta sus atentos saludos a la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a solicitud de esta tiene a bien presentar sus comentarios y posición y a solicitud de esta tiene a bien presentar sus comentarios y posición sobre el tema de la respuesta estatal frente a conflictos en contexto de proyectos de desarrollo, solicitado en esta audiencia desde el día de hoy de 27 de marzo de 2014. En esta ocasión queremos informarles que el tema ha sido previamente consultado con los ministerios y autoridades nacionales que tienen que ver con el tema y nos hemos hecho acompañar en el día de hoy con la viceministra del recién creado viceministerio de Asuntos Indígenas de la República de Panamá como parte del cumplimiento de compromisos ya manifestados en esta comisión en otros temas similares en los cuales pues hemos tratado varios de los problemas aquí presentados. En este punto entonces quisiera pasarle la palabra de manera inmediata a la viceministra para que de su propia voz y su propia experiencia nos relate y nos cuente todos los avances que hemos tenido en cuanto a algunos de los puntos ya manifestados por el peticionario. Sí, buenas tardes señor presidente señor Jesús Orozco distinguidos miembros de la comisión peticionaria compañera Wendy muy buenos días a todos y todas los estimados que están aquí presentes bueno realmente hemos escuchado las los temas de las cuales ustedes han hecho referencia nosotros solamente queremos decir que reconocemos en primera instancia que ha habido ciertos eventos desafortunados desde el periodo del año que ustedes han mencionado hasta el presente sin embargo durante esta gestión de gobierno y las anteriores que se han nos han antecedido hemos reconocido que hemos dado el reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas que en el marco no solamente del estado panameño sino de todos los estados del mundo no ha sido un camino fácil sino ha sido un camino bastante difícil y Panamá no es la excepción sin embargo nosotros queremos hacer hacer ver que si ciertamente se habla de que el estado panameño tiene un crecimiento económico pero ese crecimiento económico en la medida de todos los aspectos que se han planteado un crecimiento económico que se trata de hacer compartido no necesariamente reconocemos que los pueblos indígenas viven situaciones de pobreza de vulnerabilidad pero ese crecimiento económico de parte del estado panameño ha hecho una fuerte inversión de más de 500 millones de dólares sin contar los aspectos que el gobierno nacional ha gestionado para impulsar donaciones y fortalecer cooperaciones técnicas que en la mínima de los casos parten de los tres años hacia adelante dirigido específicamente a los pueblos indígenas del país y no solamente a la comarca Nove Buglé es un esfuerzo que se hacen de más de 500 millones el estado si ha hecho como todos los estados como una dinámica para resolver los conflictos ha hecho esfuerzos realmente por involucrarse en la temática de escuchar a todas las partes involucradas en los conflictos específicamente de los pueblos indígenas en este caso sin embargo nosotros queremos recordar que esta tendencia de resolver conflictos de ver cómo consensamos de que en este caso por ejemplo los pueblos indígenas o los grupos afectados que llegan a esta situación de negociación o de mediación o de la resolución de conflictos es una tendencia nueva y muchas veces no se comprende y en esta medida el estado ha hecho todos los esfuerzos para hacer del conocimiento estas situaciones sin embargo es un aspecto que nosotros si queremos hacer verle notar a los señores peticionarios que en una mesa de diálogo tanto quienes sean las partes tienen que facilitar el estado en este caso cualquier estado tiene que facilitar los procesos de diálogo tiene que reflejar el estado en este caso que quiere realmente dialogar pero también las partes afectadas como los pueblos indígenas en este caso los indígenas de Panamá en general estamos en este espacio de docencia el tema de la resolución de conflictos es un tema que prácticamente ha sido de interés general no solamente para resolver los conflictos en los pueblos indígenas sino en todos los aspectos y muchas veces nosotros los indígenas no comprendemos realmente el alcance que conlleva el cumplir con la palabra empeñada el firmar acuerdos que muchas veces se ha desconocido y que nosotros como hermanos y hermanas de sangre no hemos tenido que acercar a las autoridades tradicionales y decirle a ellos mire estamos en un proceso de negociación con el estado panameño fuera de las funciones y competencias que nos tocó a nosotros como viceministra mucho anteriormente los acuerdos verbales pactados entre los indígenas y los acuerdos que se escriben los que se concertan en un proceso de crisis como el que estamos viviendo se deben respetar esto no ha sido fácil y es un llamado que yo aprovecho en este momento para que se lleven este mensaje y precisamente como muy bien se señala hay una si hay cuerpo de policía pero esos policías están allí hay que investigar yo recomiendo que se investigue porque es que están los policías allí los policías tienen el mandato específico de estar cuidando la propiedad privada fuera del área de las comarcas y no precisamente para vigilar que es lo que están haciendo las comunidades indígenas de velar los intereses de las áreas que están fuera de las áreas y áreas que posiblemente se puedan concertar o ser visibles con las comarcas indígenas de falta de claridad de las leyes de la falta de consentimiento libre informado nosotros si queremos decir aquí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que por ejemplo entre los pueblos indígenas que es el caso más relevante que estamos viendo aquí tenemos la ley 10 que nos rige a nosotros rige a la ley de los pueblos indígenas dice en el título tercero artículo 46 gobierno de administración comarcal y les paso la lectura son órganos normativos y de expresión comarcal entre los pueblos noves y bugles el congreso general los congresos regionales y todos los congresos locales que existen en la comarca son organismos normativos y de expresión comarcal y en la misma ley también reconoce la decisión de liderazgo el gobierno que tiene las autoridades tradicionales donde el estado los pasa a reconocer y dentro de este precisamente de esta forma de gobierno de administración comarcal fue que se dio una práctica de búsqueda de esa información con sentimiento libre informado en relación al proyecto de barro blanco documentos que nosotros incluimos en el proceso en el expediente pues que tenemos en esta ocasión de responder donde se ve desde un principio que existe en diferentes momentos y etapas las consultas internas que se dieron con el pueblo Novebugle a nivel de este tema de gobierno y administración comarcal y de los órganos normativos y de expresión que en todo caso son los niveles más altos de consulta y de búsqueda de información libre y concertada con los pueblos indígenas en este caso el pueblo Novebugle así que nosotros pedimos pues a la comisión que revisen bien los temas referentes al consentimiento libre e informado no precisamente en aquellos temas que se nos han quedado a nosotros de por ejemplo de algún tipo de consulta porque quisiéramos en un proceso de diálogo se abonan los temas de mayor prioridad siempre quedarán algunos pero eso no quiere decir que los acuerdos pactados los compromisos están escritos en piedra para eso somos personas humanas para eso somos grupos y dentro de la figura de la resolución de conflictos de la mediación de la negociación siempre hay esa posibilidad de esa cabida como muy bien se está haciendo lo hace el gobierno nacional a través del viceministerio de gobierno y de todas las instituciones públicas que están involucradas en el tema nosotros pues hacemos el llamado de que a través del viceministerio el ministerio de gobierno y justicia ha hecho el llamado constante de que nos sentemos a dialogar con todas las partes afectadas pero un diálogo franco sincero donde nosotros estamos viendo por ahora situaciones de amenaza de uso de la fuerza de aspecto de agresividad una situación de agresividad si nosotros tuviéramos hablando aquí de agresividad pues difícilmente aquí pudiéramos aceptar aspectos de alguna forma que queremos responder y mejorar aquellas situaciones que se nos han quedado pero que siempre sea en el marco del respeto de esa búsqueda del consiguimiento libre informado pero que sea una línea de trabajo y de realmente de resolver este problema que nos afecta tanto a la imagen del Estado panameño como a la forma de gerenciar de los pueblos indígenas que no es la tradicional entonces en ese tema pues nosotros queremos señalar que dentro de todas las denuncias que ha habido en relación a la violencia de los derechos humanos que se están presentando el Estado panameño así por consiguiente ha hecho otras situaciones que nos parece nosotros importante señalar está mejorando sus niveles de comunicación a través de la creación del Viceministerio de Asuntos Indígenas pues nosotros escuchamos a todos los escuchamos a las comunidades a los líderes a todas las partes contrarias a las vocerías de los asuntos indígenas hay que escucharlos entonces ese Viceministerio tiene dentro un compromiso que surgió en la mesa del diálogo producto de la crisis y fue un tema positivo tuvo que surgir esta crisis pues para que prácticamente se consolidara el Viceministerio de Asuntos Indígenas y eso es lo que nosotros estamos haciendo hay que darle fortaleza a ese Ministerio hay que darle presupuesto y así nosotros estamos en total acuerdo una de las fortalezas y compromisos que tiene la gestión del gobierno panameño en este momento es el desarrollo del plan de implementar en la práctica que cada cada comunidad cada persona hombre y mujer indígenas sienta e internalice que es esto del plan de desarrollo integral de los pueblos indígenas es un compromiso de Estado de realmente y de las autoridades tradicionales donde se consultó su consentimiento preinformado y la fortaleza de este plan de desarrollo es que aquí estuvieron todas las comarcas indígenas no se quedó ninguna y este plan de desarrollo es importante y es nuestra principal herramienta de trabajo porque lo hicieron las autoridades tradicionales y los gobiernos bajo el tema de la administración comarcal este plan de desarrollo este lunes que pasó ya se hizo la presentación de la asamblea de diputados de una ley que la va a fortalecer la va a implementar y yo creo que son pasos que ha dado el gobierno nacional para darle en la búsqueda de la solución de los diferentes temáticas en educación salud esa búsqueda de la administración de justicia esa búsqueda de la administración de la resolución pacífica de conflicto y visibilizar más que todo y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas de Panamá entre esa línea también nosotros podemos reconocer la aprobación de la ley 11 de 2012 que establece el régimen especial para la protección de los recursos naturales hídricos es una ley que está en vigencia la aprobación del plan nacional de desarrollo integral bueno ya presentamos en el lunes pasado la iniciativa legislativa para que se fortalezca ese plan de desarrollo y nosotros queremos decirle hacerle un llamado que nosotros también estamos haciendo a través del gobierno nacional todos aquellos esfuerzos que sean necesarios para darle respuesta pero esa respuesta tiene que ir y venir de ambas partes nosotros estamos llamando el ministerio de gobierno y el viceministerio de asuntos indígenas está llamando al diálogo nosotros no estamos cerrando no estamos cerrando al diálogo estamos buscando todas las medidas que sean necesarias y de realmente impactar la vida de las comunidades pero también atendiendo sus mayores necesidades atendiendo los problemas de barro blanco atendiendo todo el tema de la gestión de las hidroeléctricas todo este tema que interesa a los pueblos indígenas y nosotros sí queríamos decir que sí hemos escuchado los aspectos de las hidroeléctricas y en última instancia como un resultado final de las experiencias de CHAN75 nosotros queremos decir que hemos nosotros recibimos la visita de la empresa AES Panamá donde presentó todos los resultados de lo que se ha llevado de lo que se ha hecho hasta el momento con la empresa CHAN75 y lo que nos llamó la atención es que uno tiene que ser realista uno tiene que ser realmente a nadie le gusta desprenderse de sus entornos mucho menos los pueblos indígenas yo como indígena yo valoro y aprecio todos los recursos naturales porque yo los cuido y si yo me tengo que desprender por la necesidad de un interés superior entonces el Estado está llamado a realmente a sentarse a dialogar conmigo a darme la justa compensación que yo merezco porque siempre toda la vida viví en ese lugar pero no puedo encerrarme hacia un desarrollo que realmente va a beneficiar a todas las comunidades nosotros somos hemos dado el vivo ejemplo de un desarrollo consono quizás por eso nos ha tocado a nosotros cuidar los recursos todos los recursos que existen entre los pueblos indígenas del mundo pero si se llega el momento pues tenemos que saber cómo vamos a insertarnos en esa búsqueda del desarrollo económico el desarrollo todo tipo de desarrollo y así con esta gestión en el caso de las hidroeléctricas nosotros recibimos la visita de la empresa y realmente yo les voy a decir que si ha habido en lo que ustedes han dicho los peticionarios de que han sido unos conflictos que nosotros causan de incumplimiento nosotros señalamos estos incumplimientos como incumplimiento que ya hemos preguntado a la empresa y que nos encontramos en este momento en disposición de darle respuesta a las personas o a las comunidades afectadas que han sido señaladas que han sido desfavorecidas con esto que nosotros los podríamos catalogar realmente de que son asuntos temas que realmente se quedaron por fuera pero la cantidad de los temas de sociales de obras de infraestructura que la empresa llevó a la comunidad realmente son visibles allí está eso no se puede tapar con los dedos de la mano eso está allí para beneficiar a la comunidad en conclusión nosotros podríamos decir que el ejemplo de la empresa Panamá ha sido un ejemplo de contribución de la parte de la contribución económica que dio la comunidad hacia el desarrollo del país pero también dentro de ese proceso de negocio se le hicieron los reconocimientos justos a la comunidad que quedan algunos temas pendientes pues como nada es perfecto pero el 80% se cumplió y nosotros como Estado panameño le estamos dando seguimiento a estos temas que realmente es de preocupación para la comunidad y nosotros le estamos dando ese tipo de respuestas a este tema en relación a los otros temas de tala de árboles de cocogolo tenemos reuniones pendientes para darle respuestas a la autoridad realmente de impulsar todas que se le solucione y buscar los mecanismos de que se le resuelva en este conflicto de que las comarcas indígenas no sean invadidas así que en este caso nosotros pues hemos venido aquí para mencionar todas aquellas que debido a la premura del tiempo no podemos mencionar pero que queremos enviar el mensaje a los peticionarios como a la compañera Wendy Bagama de que realmente hacemos que queremos dialogar que queremos consensar y que estos acuerdos no están inscritos en piedra pero y que tenemos muy en firme la agenda del señor presidente tiene muy en firme el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Panamá pero un respeto que tiene que ser de ambas partes que tiene que ponerse sobre la mesa los principios del diálogo de la reprosidad y que realmente quiere resolver los conflictos muchísimas gracias si para ir cerrando la intervención del estado panameño en esta primera intervención si quería mencionarle a la comisión o recordar a la comisión que varios de los temas presentados por el peticionario han sido tratados aquí y que muchas de las recomendaciones emanadas de esas reuniones han sido implementadas y aplicadas recientemente por el estado panameño nosotros reconocemos errores del pasado y el primero que mencionamos siempre es el caso de Chan 75 porque a raíz de Chan 75 se implementaron muchas planes y muchas ideas que trajeron como consecuencia que el estado aprendiera un poco el tema este de la consulta previa informada y del diálogo con los pueblos indígenas tanto es así que si ustedes recordarán hace un año y medio vino en una reunión de trabajo las representantes del pueblo Nove que están en el área de Chan 75 y entregaron una carta donde reconocían los avances que había realizado el estado y la empresa para con ellos dentro del área entonces es importante que esto lo recordáramos y que también de esos compromisos adquiridos esas recomendaciones estaba el tema de la capacitación de la fuerza pública panameña quiero informarles también eso está dentro del expediente que la Cruz Roja Internacional Naciones Unidas han estado capacitando a la fuerza pública en tema específico del uso de la fuerza pero esto ha sido ahora en el año 2013 obviamente aprendiendo errores del pasado pero lo que está ocurriendo en Panamá ahora mismo con su desarrollo con la velocidad del crecimiento del país obviamente nos obliga a ir tomando pasos de una manera a veces improvisada pero nosotros siempre estamos como dijo la viceminista abiertos al diálogo nosotros estamos tomando en cuenta las recomendaciones de esta comisión nosotros respetamos todo lo que se abre y los acuerdos que alcanzamos en esta comisión eso queda bastante plasmado queda en evidencia en los documentos invito también a que lean el informe de Naciones Unidas que hizo el PNUD ahora de 2013 del tema de Barro Blanco específicamente donde hace recomendaciones también que están siendo implementadas en este momento nosotros no hemos dejado en ningún momento el tema abandonado a manos de la empresa el Estado está acompañando el proceso tenemos compromiso y lo vamos a cumplir queríamos reiterar ese compromiso del Estado con los derechos humanos muchas gracias bueno muchas gracias también a la delegación del Estado por su intervención le voy a ofrecer entonces la palabra ahora al comisionado Jesús Orozco expresidente de la comisión y relator para Panamá gracias presidente también agradecer a las distinguidas y los distinguidos peticionarios por su presentación y el testimonio que han brindado al igual que a la digna delegación del ilustre Estado de Panamá por su intervención y también encabezada por el embajador Bayarino muchas gracias ciertamente también tanto las y los peticionarios como la delegación del Estado han puesto énfasis en la disposición del diálogo en esta voluntad sería importante ¿verdad? avanzar en mecanismos formales de diálogo que se puedan establecer para abordar la problemática derivada de los conflictos que han surgido con motivo de proyectos de desarrollo y que la respuesta que da el Estado sea ajustada a los estándares interamericanos ¿verdad? entonces si se está en esta disposición que se pudieran en su oportunidad avanzar en estos mecanismos formales de diálogo y que también le consultaría al Estado efectivamente ya la Comisión Interamericana ha venido monitoreando esta situación en realidad a ambas partes les consultaría que que si nos pudieran brindar información incluso después por escrito en cuanto a los avances que hubiera habido en las investigaciones o si ha habido algún proceso que haya culminado en alguna sanción a responsables con motivo de algún uso desproporcionado de la fuerza con relación a algunas manifestaciones que también se hicieron del conocimiento de la Comisión Interamericana y que incluso si también hubiera habido algunas medidas ya de reparación o de atención médica de las personas que de las víctimas que precisamente se hubieran presentado con motivo de estos conflictos que de los que se ha hecho el conocimiento a la Comisión y que entonces agradeceríamos la información que ambas partes nos pudieran brindar sobre el particular igualmente por lo relativo y bueno lo leeremos con mucha atención porque efectivamente había esta preocupación en adelantar programas de capacitación se dice que ya hay para agentes de policía con relación al uso de la fuerza y que también se adecue a estándares interamericanos si nos pudieran brindar además de la actualización en cuanto a que se hayan prestado si eventualmente se ha generado y consultaría algunos protocolos o manuales verdad que si se pudieran compartir sería muy bienvenido muchas gracias presidente gracias comisionado orozco comisionado paulo banuqui gracias por las informaciones que nos han brindado los representantes de las organizaciones de la sociedad civil y los representantes del estado panameño mi saludo también al embajador arturo valerino son algunas preguntas la primera es mi interés como un nuevo comisionado que tiene esta fase de aprendizaje también bajo su responsabilidad la posible construcción de una nueva relatoría de derechos económicos sociales y culturales casi todo lo que relatan tiene relaciones pero mi pregunta es si le gustaría añadir algo más en cuestiones como condiciones de trabajo en estos megaproyectos condiciones de educación de salud todo que sea elemento para un trabajo específico de una relatoría de ESC de una futura relatoría de ESC también me gustaría preguntar enfatizando una indagación ya hecha por el comisionado Jesús Orozco cuando hablan que en general el ministerio público no desarrolla procedimientos o son muy lentos y ultrapasan plazos de prescripción si hay excepciones o si es una regla general otra pregunta es cuando relatan los últimos 10 años el Panamá vive ese proceso en otros momentos 7 años si hay alguna gradación si el cuadro es un cuadro estável si ya estuvo peor si con el diálogo en la comisión hay algunos avances si es un cuadro que se manifiesta a cada año más grave también preguntaría cuando la señora líder de un pueblo indígena demanda la comisión protección si se hizo en el ambiente interno de Panamá si hay programas posibilidades de protección de una manera general la cuestión de los de la prioridad al empleo de los recursos internos en Panamá lo mismo también a los representantes del Estado gracias muchas gracias este vamos a darle cuatro minutos a cada parte en el entendido que pueden hacer llegar información por escrito posteriormente a la comisión muchas gracias señor presidente brevemente antes de pasar la palabra a mis colegas y especialmente a Weni yo quisiera acotar y bueno y agradecer la representación del Estado por traer a la viceministra de asuntos indígenas es muy importante para nosotros esta representación en este espacio de diálogo pero más allá de eso a nosotros nos preocupa que aún se mantiene y se sigue viendo de un solo lado y de una forma unilateral el concepto de desarrollo siempre se muestran muy prestos al diálogo pero este diálogo siempre es exposo a algún conflicto que se haya realizado y no necesariamente a través de las mismas costumbres usos y costumbres de estos pueblos indígenas y no necesariamente a través de consultas extendidas sino identificando a ciertos líderes o a ciertas personas que a la larga puede llegar a desintegrar la misma estructura social en el mismo sentido la buena voluntad que manifiesta el estado panameño yo le preguntaría y les agradecería a ustedes también que a través de la relatoría de pueblos indígenas den monitoreo de esta situación pero que observen específicamente como en los últimos años esta situación ha ido degradándose ha ido degradándose y por tanto se ha ido incrementando la violencia que ha sido a través de los casos que he relatado en la exposición anterior entonces nuestra preocupación es si los casos se han empeorado ha habido más violencia ha habido detenciones muertes ha habido violaciones sexuales incluso en algunos casos hemos tenido denuncias de ese tipo finalmente pasaría la palabra a mi colega Weni Bagama a Osvaldo Jordán perdón si en una breve intervención mi organización es uno de los peticionarios de chance 75 solicitamos una reunión de trabajo que no fue posible por tanto no vamos a hablar detalles del caso solamente queremos que los comisionados sepan que existen otras versiones de lo que está sucediendo y que estamos informando la comisión interamericana acerca de ese tema en cuanto a las denuncias presentadas al ministerio público si desafortunadamente y esa ha sido una experiencia de chance 75 no ha habido resoluciones favorables ni oportunas en cuanto a recursos domésticos y relacionándolo con barro blanco el mecanismo de amparo garantía ha sido muy poco efectivo en el fallo de amparo garantía de chance 75 el estado dijo que esa no era la vía de protección y recomendó una vía de nulidad administrativa la vía de nulidad administrativa fue usada en el año 2000 con una suspensión temporal pero como aclaramos esos artículos fueron eliminados por el estado en el año 2003 creando una mayor desprotección con eso aclaro un poco en el caso de barro blanco también se ha negado una posibilidad de suspensión temporal si este cuando yo pido que se se haga o se lleve una protección a la comunidad es porque como pueblos y lo que he vivido hemos visto que no tenemos protección porque hemos acudido tanto a nivel interno por ejemplo la demanda que tenemos puesto en las cortes hasta estos momentos no se ha resuelto nada mientras eso ya se nos ha adjudicado la tierra comarcal la tierra donde yo vivo que es comarca se ha adjudicado y para ingresar en ese territorio una resolución del 17 de febrero dice y pide apoyo a gobierno y justicia para que ellos puedan ingresar en la comarca en este momento nuestro dirigente está siendo demandado ante el ministerio público estamos siendo perseguidos como dirigentes por estar en contra de estos proyectos que fueron en consulto entonces es por eso que sugerimos a la vez una pregunta que quisiera que la comisión haga al estado que va a pasar con barro blanco se va a imponer como ha pasado en otro caso gracias muchas gracias tiene la palabra entonces la delegación del estado por cuatro minutos embajador señor presidente una breve misión sobre esta problemática nosotros queremos llamar la atención de que hace dos años cuando en realidad hubo un conflicto por razones de medidas de hecho que se tomaron lo primero que hizo el estado panameño fue recurrir al obispo y afortunadamente ambas partes accedieron a un diálogo con el obispo del área como garante y de ahí surgieron una serie de compromisos que ambas partes le han estado dando cumplimiento y que con posterioridad el mismo ministro ha estado velando participando y escuchando este tema de las los reclamos que se presentan de parte del sector indígena para dar cumplimiento en panamá hay afortunadamente libertad de expresión se le presta mucha atención por parte de los medios a los reclamos del sector indígena y los funcionarios dan las explicaciones cuando hay algún tipo de reclamación así que que no se entienda que eso es un conflicto que es permanente hubo un momento de crisis que se superó gracias al diálogo de las partes entonces ya para los casos específicos entonces si hay otro otro tipo de solución de controversia pero el estado le prestó atención y afortunadamente se recurrió a un mecanismo que resultó efectivo en ese momento y que ha llevado a que en los últimos años no haya realmente mayores situaciones que lamentar como sucedió en esos desafortunados incidentes si yo quería mencionar un tema para que sea punto de comparación de la comisión la experiencia Chan 75 que usted la conoce muy bien porque la tiene muy bien documentada independientemente de las versiones ya sea del estado o del peticionario e indica un desarrollo progresivo de cómo se fue buscándole una solución a ese conflicto como consecuencia de Chan ahora mismo usted habrá visto en los medios de comunicación que se está hablando de la segunda fase del proyecto que se llama Chan 2 ese proceso lo está llevando una empresa del estado que se llama EGESA está llevando todo un proceso de consulta que lo acabamos de presentar también dentro del informe en el cual está bien bastante definido bastante claro el proceso que se llevó para ir llevando ese proceso de consulta previa e informada con las comunidades para que se vea que nosotros hemos avanzado o sea hay un progreso esto no se quedó estancado ni estamos peor que antes es la concepción nuestra y las pruebas lo indican así entonces yo quería pasarle la palabra a la viceministra pero nada más quería hacer énfasis en eso que se comparen las pruebas están ahí y si la comisión tiene preguntas específicas que hacernos que nos las digan y en específico por ejemplo el peticionario nos acaba de hablar de algunas situaciones que violación sexual cosas como esa que digan nombre y apellido y que la comisión nos pregunte y nosotros como estado nos comprometemos a buscar la información y a dársela no quisiéramos que las cosas quedan en generales porque pareciera que eso es una cuestión generalizada del país eso no es así si hay temas específicos que nos las indiquen y por lo menos a través de la cancillería nos comprometemos a darle seguimiento al caso y darles una respuesta viceministra muy buenos buenos días solamente para nosotros resumir el tema de la respuesta que nosotros vamos a dar como estado simplemente queremos señalar que tenemos aquí el informe del relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas el doctor James Anaya él hizo una recomendación que es prácticamente uno de los uno de los temas sobre las cuales nosotros siempre pues decimos al diálogo pero no es el diálogo de la palabra del diálogo es un diálogo constructivo un diálogo realmente de querer resolver a través de la de la agenda del señor presidente de la república el relator especial señalaba que observa que tanto los pueblos indígenas como el gobierno de Panamá deben buscar medidas que lleven a un diálogo permanente para tratar las preocupaciones existentes de manera pacífica y constructiva eso es lo que nosotros estamos haciendo y eso es lo que nosotros queremos mandarle un mensaje a los representantes peticionarios de la comarca Nove Bugle yo también soy de la comarca Nove Bugle soy mujer y soy indígena y en ese sentido nosotros estamos abiertos y mucho más como viceministra de asuntos indígenas este viceministerio se construyó para darle respuesta a todas a todos los que están a favor los que están en contra con los indígenas los indígenas todos nosotros tenemos el deber de escucharlo y también si yo tengo problemas o conflictos con aquellos que no están de acuerdo con nosotros con una institución con la comunidad contraria con una agenda de un presidente entonces esos son los que yo tengo que ver buscar la manera de atraerlo para sacar realmente alguna iniciativa de algún proyecto o realmente alguna demanda que nosotros requerimos o que queremos que se nos cumpla en relación al tema de Chance 75 si hay si hay pequeñas demandas que realmente se han enredado en el camino de la ejecución de cumplimiento pero que ya nosotros les hicimos ver a la empresa porque a nosotros como viceministerio nos preocupaba que la empresa había dejado eso en el camino y que eso estaba mucho más complicando y la visión que se daba era de que es una suma de cosas que se están dando a nivel nacional y que la falta de incumplimiento con ya empresas ya que ya están ya han terminado su tarea no han dado cumplimiento y ahora nos encontramos con Barro Blanco Chance 75 nosotros tenemos que llamar al señor Jairo ahora mismo no recuerdo el apellido pero tenemos que llamarlo para darle respuesta son cuatro o cinco peticiones que él hizo motivos de conflicto y que el viceministerio ya tiene una respuesta para darles a ellos nosotros creemos que esas son las las los los que en el fondo ustedes están señalando los peticionarios en relación a Chance 75 como muy bien lo dijo el licenciado Vladimir en estos momentos realmente quizás no es que el estado panameño se encuentra a nivel nacional con un cúmulo de problemas en relación a los pueblos indígenas son problemas que realmente podemos dialogar buscar aquella hablar conversar conversar dialogar diálogo franco agresivo franco y sincero no un diálogo agresivo yo creo que las muestras más del señor ministro de gobierno pues es evidente que la fortaleza que él tiene para estar en estos aspectos pero en estos momentos en estos momentos el país se encuentra realmente con uno de los problemas principales que es barro blanco pero porque las otras comunidades están más o menos así en cierta medida pendiente porque el viceministerio le ha dado esa fortaleza de solucionarle en cada una de sus demandas en lo que nosotros podemos solucionarle sus principales demandas y necesidades muchísimas gracias bueno muchas gracias también a la delegación del estado y a la de los peticionarios y peticionarias quisiera decir que la comisión interamericana a través de su relatoría de país según lo manifiesta el comisionado Orozco y también la relatoría de pueblos indígenas se pone a disposición para para el diálogo entre las partes y también para dar un seguimiento de cerca de la situación que está ocurriendo lamento que tengamos que ir rápido pero una audiencia viene detrás de la otra muchas gracias gracias